Hola gente, Whatsapp, ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante, yosu, significa bien, en japonés, sean bienvenidos a 5 cosas que ya no son exclusivas en Free Fire, parte número, no sé. Hey Silocorp, o Genki Deska, ¿Qué significa? ¿Cómo estás? En japonés, no sé si eres tú o soy yo que estoy loco, pero creo que te equivocaste de canal, ¿verdad? Eh, no, este es mi canal. O puede de que haya un multivultiverso paralelo en el cual varios canales de YouTube se unan para hacer una colaboración super épica en la cual la física cuántica y la ciencia nos dan a entender de que si no te suscribes a este canal te vas al inframundo. Bueno, en realidad, ya no sé qué estoy diciendo. La verdad, no tengo ni la más mínima idea de lo que me hayas dicho, pero se escuchó muy convincente. Bueno, ya que estás aquí, toma asiento, ponte cómodo y acompáñame en este video. Los objetos veteranos o mejor conocidos como exclusivos es lo que hoy en día son lo más valioso en Free Fire, ya que muchos pueden considerarse antiguos en el juego por el simple hecho de tener algo que personas nuevas no tienen. Y bueno, estos son objetos que hoy en día tienen bastante valor sentimental para muchos jugadores por lo antiguos que son y que bueno, Garena de a poco está trayendo de vuelta el juego. Así que en este video les voy a traer un top de las 5 cosas que ya no son exclusivas en Free Fire. Así que no se diga más y vamos con la intro. Me encantaría comenzar con una de las cosas más recientes que es lo que me motivó a hacer este video. Se trata del machete borde dorado que salió por primera vez en el juego para noviembre del 2018. Eso sí es bastante antiguo. Y salió en un evento llamado Maestro de los Cuchillos. Para obtenerlo solo tenías que jugar partidas de clasificatoria y llegar a oro, cosa que todo el mundo era capaz de hacer y era muy fácil. La verdad que ni siquiera era tan difícil conseguirlo, pero... No entiendo por qué Garena lo vuelve a sacar del juego si esto es algo que tú te sacabas llegando a una meta en el juego, no para que la saques en un evento con diamantes. Pues bueno, volvió a salir en un evento bastante raro recién en agosto del 2020. Un evento llamado Clan Profesional. Ustedes ya saben cómo funciona porque salió hace poco, así que me evito un poco al comentarles cómo es la cosa, porque ustedes ya saben. Al ver el evento observamos que de primera te sale en la imagen de presentación el machete borde dorado, como que dice aquí estoy, mírame, gáname. Además, debo decirles que el machete está en ambas bolsas de premios, así que solo debes desgastar diamantes a lo loco y listo. Lo puedes obtener con unos cuantos diamantes y dinero que le metas al juego, lo que antes podías conseguirlo jugando. Pues te luciste, Garena, ¿eh? Mi gente bella, lamento interrumpirlos, pero quería comentarles algo que, bueno, me da felicidad. Ya tenemos disponible la opción Miembros del Canal con Precios Accesibles a Todo Público, claro que sí, pienso en ustedes, mi gente. Puedes consultar los beneficios que te daré con el enlace que va a estar en el comentario fijado de este video y en la descripción también. Y aprovechando este espacio también quería dar las gracias públicas a los primeros suscriptores que se hicieron miembros del canal y que, por supuesto, se arriesgaron a confiar en mi contenido. Así que de todo corazón, muchas gracias a José Ordóñez, Eduardo Méndez, Abdiel Torres, César Zagún, Valdivis5215U, a nuestra querida Andriel Blocks, que es nuestro canal secundario, y a nuestro grande amigo Silocor. Bienvenidos a esta familia. Ahora sí, sigamos con esta belleza de video. En este mismo evento Clan Profesional hay algunas cosas interesantes que eran antiguas, pero la que quería resaltar de las demás es el famoso camión dorado. Muchos deben de conocerlo, ya que se podía considerar exclusivo y antiguo porque salió en agosto del 2018. Lo único que tenías que hacer era gastar diamantes en la Royale de Diamante y listo, lo tenías. Con el tiempo pasó a ser parte de los cubos mágicos, pero luego lo sacaron de ese evento. O sea, ya no estaban los cubos mágicos. Desapareció del juego. ¿A dónde se fue Silocor? Al inframundo. La verdad, yo te diría que sí, se fue al inframundo, porque nadie tenía idea de qué pasó con este camión dorado hasta ahora. Que volvió a aparecer y lo tenemos como premio extra en la bolsa de relleno. Así de fácil, un camión que fue bastante deseado hace dos años atrás y que hoy en día vuelve como si nada. Solo mete diamantes y lo vuelves a tener. Gasta, gasta, gasta que lo tienes de vuelta. Así de fácil y sencillo puedes obtenerlo. Esta vez vamos a hablar del Mundial del 2018 en Free Fire. Un evento que marcó por completo el juego debido a que fue una actualización muy buena y con un lobby bastante entretenido que lo llevaremos por siempre en nuestros corazones. Este Mundial 2018 marcó tanto el juego que los desarrolladores de Garena aún no se sacan ese evento de sus cabezas. Y resulta que siguen sacando objetos de este evento que deberían de quedarse en el pasado y dejarlos ahí. Ya vamos a dejar atrás las camisetas porque eso de las camisetas hoy en día un poco más y las regalan. Con tantos eventos donde las vuelven a meter. Hace poco sacaron los hermosos zapatos dorados que ya nombré en un video anterior y me duele. Me duele bastante. Pero aún quedaban más zapatos del Mundial que eran exclusivos. Y la verdad estoy diciendo eran porque ya no lo son. Pues resulta que Garena no se queda contento con las cosas que saca. Y bueno, se les ocurre la maravillosa idea de volver a tener el juego un par de zapatos del Mundial. Y lo ven allí, de primera en la foto. Ellos saben que son exclusivos, por eso los ponen ahí en la imagen. Los ponen de primera de Portagua, como para que tú digas, esos zapatos son los del 2018 y otra vez los volvieron a sacar. El famoso evento Carnaval del Paraíso, claro que sí, volvió a salir en agosto del 2020. Y aquí tienes en la bolsa de premios los famosos zapatos plateados del Mundial 2018, los que estás viendo en imagen. Yo creo que Free Fire quiere que nos volvamos futbolistas con tantas cosas del Mundial que están volviendo a sacar. Y más aún con Luqueta, su nuevo personaje. Ahora resulta que no basta con sacar las camisetas del Mundial, los pantalones del Mundial, ni los zapatos del Mundial. Sino que también se les ocurrió la grandísima idea de traer de vuelta el juego, no una, sino dos cosas que eran de ese evento antiguo. Ya saben, del Mundial 2018. Pues para julio del 2020 tuvieron la excelente idea usando de excusa la imagen de su nuevo personaje, Luqueta, que tiene que ver con el fútbol. También decidieron incluir porque son inteligentes, que por recargar 300 diamantes podías llevarte lo último que quedaba del evento del Mundial 2018. Que son su banner y su insignia, como puedes ver en pantalla. Gente, eso sí podíamos decir que era bastante antiguo y que pocas personas podían poner en sus perfiles y demostrar que llevaban bastante tiempo en el juego. Porque es del 2018, esa insignia y ese avatar. Esto que les estoy comentando es tan antiguo y era tan exclusiva como hoy en día son el banner y la insignia del Sakura. Que tú te das cuenta que la persona que tiene eso es porque está jugando desde el pase Sakura. Asimismo, era el Mundial 2018. Si tú lo tenías, es porque tenías bastante tiempo jugando Free Fire. A ese nivel de exclusividad eran estas insignias y este banner. Así que me gustaría leer sus opiniones acerca de este evento random de recarga y si lograron conseguirlos o si los tienen desde el 2018. Y claro, como última cosa exclusiva de este video, aunque hay muchas cosas que han vuelto a sacar pero eso lo dejamos para después, voy a nombrarles la famosa ropa de colegio, uniforme británico. Estoy en duda de cómo apareció en el juego ya que hay dos versiones. Primero, habían cajas donde podías abrirlas por 25 diamantes y obtenías prendas permanentes y a veces te daban unas por días, así temporales. Pero eso fue en abril del 2018. Y la segunda fue en agosto del 2018 en un evento donde tenías que intercambiarlos con tokens. En resumen, mi gente, puede ser uno de esos dos eventos el que salió primero, así que no entremos en detalles. Y bueno, Free Fire los volvió a sacar en 2020 para las nuevas personas que están jugando, algo que era antiguo. Resulta que en un evento llamado Todos Felices en abril del 2020, tenías que recolectar tokens y luego de eso, fácil, los intercambiabas por partes del uniforme británico y listo. Claro que sí, gana, tú sí que sabes entretener a la gente. La verdad, este uniforme lo que más me gusta es el pantalón y los zapatos ya que son bastante llamativos, bastante simpáticos y un poquito sencillos pero llaman la atención y eso me gusta. Y sí muchachos, estas han sido otras cositas más que Garena ha reciclado y ha vuelto a sacar en el juego para que nosotros gastemos diamantes y bueno, otras cosas gratis que no nos podemos quejar. Pero la mayoría siempre hay que gastar, hay que aceptarlo. Y también recuerda que si quieres ver más contenido interesante de Free Fire, puedes pasarte y verlas en el canal de nuestro gran amigo Silocor, que ya lo deben de conocer. Ya saben que su canal puede informarse de manera divertida, todo tipo de curiosidades y preguntas sin respuestas de Free Fire que él te las responde. Me gustaría que me dejen en los comentarios qué es lo que más les ha dolido que Garena ha vuelto a sacar el juego y qué otras cosas más han repetido en el juego para ver si sacamos otra parte. Claro que sí, así que pónganse a comentar mi gente. Por mi parte, un placer haberles traído otro video más y no se olviden de suscribirse, darle like al video y compartirlo con sus amigos. Los quiero mucho y nos vemos en otro video mi gente. Adiós.